S.P. It's a problem No olvido, let's evolve Shhh Aunque no sepas mucho de mí Porque yo ando pa' ti Pa' compiarte la luna porque no se me quita los anillos de ti es más fácil fingir que esta vida no es dura que se me corta duda vamos a estar ofrecidos a mi muerte de aquí esto es una locura que no se me gusta me sacan las ganas de ti a mi porque nos va a fingir que esta vida no es dura que se me corta duda y me dejó quizá que sí pero no es mejor que se me haces a mí porque me dejó quizá que sí pero no es mejor que se me corta duda que se me corta duda mami, yo no fui un caballero no me tocó por quien lo que me quiero nos fuimos cerrados en esta valla que han entrado con las cosas que rompieron un día voy a estar recintiéndome porque yo no sé que te atence te asustará que tú llevas a mí y te quiero a mi No es para decidir que esta vida nos nunca me ferí Nunca me empezó, pensaba que sí Pero no es mejor si me estás a ti A mí me es mejor, pensaba que sí Pero no es mejor que lo hacemos así Yo soy un chicharote aquí, un corazón de aquí Que lo hicimos así A mí me es mejor, pensaba que sí Pero no es mejor No se pasa mucho de mí Siempre estoy hablando pa' ti Pa' comprarte la luna Porque no se me quita el gusanillo de ti Es más fácil fingir Que esta vida no es dura, que sí como tú